Hola hola y bienvenidos a la estación, soy Ivattle y el día de hoy estrenamos una nueva sección aquí en el canal, donde veremos conceptos y diseños de nuevos Pokémon o Fakemon, creados por mi y que no solamente quisiera ver en octava generación, sino que también en posteriores. Esta es una recopilación de prácticamente todos los dibujos e ideas que quería para nuevos Pokémon desde que era un niño, que obviamente con la experiencia que me ha dado el tiempo he podido pulir y mejorar. Esto es, mis ideas para nuevos Pokémon. Empecemos por la puerta grande, con un Pokémon mítico y que podría considerarse un legendario dulce. Oyomi, especie, natación, tipo, agua psíquico, peso, 1,6 kilogramos, altura, 40 centímetros, habilidad, nado rápido. Se dice que este milenario ser le enseñó a humanos y Pokémon a desplazarse por los mares, se le atribuye a la creación de la natación y sus artes derivadas. Como todo Pokémon legendario dulce, todas las estadísticas tienen un total de 100 puntos. Ataques relevantes, rayo burbuja, paz mental, danza lluvia, recuperación y masa cósmica. Origen, Oyomi, proviene de las palabras Umi, que significa mar en japonés, y Oyogu, que significa nadar también en japonés. Inspiración, está basado en un ángel del mar, un molusco de apariencia muy peculiar que vive en las profundidades del mar. También está basado en una pequeña nadadora, por su traje y sobre todo por su característico gorro. Historia, según las antiguas leyendas, tienen la tarea de impartir a los humanos y Pokémon la disciplina de la natación y la adaptación al mar. Los humanos en homenaje a las enseñanzas de los Oyomi, llevan una gorra parecida a la de estos cuando van a nadar. En el caso de los Pokémon, se dice que muchos de ellos heredaron su habilidad nado rápido, siendo más rápidos en la lluvia. Siempre lleva una sonrisa en el rostro, pero en sus ojos posee dos grandes antenas que terminan en una gota, lo cual genera la ilusión de que está llorando. Por eso, la gente no está muy segura de cuándo están felices o cuándo están tristes. Para saber sus emociones, es necesario tocar esta antena. Al alcanzar el nivel 35, equipado con el objeto Aguambística, Oyomi evoluciona en Kaumi. Kaumi, especie Agua Milagrosa, tipo Agua Psíquico, peso 7 kilogramos, altura 80 centímetros, habilidad Nado Rápido. Este Pokémon utiliza sus poderes psíquicos para sincronizarse con el mar, a tal punto de que ambos se vuelven uno. Suele aparecer en inundaciones y tormentas, ya que con sus cantos logra calmarlas. Estadísticas. En sus estadísticas generales, vemos que se destacan en el ataque especial, defensa especial y velocidad. Ataques relevantes, hidrobomba, psíquico, danza lluvia, recuperación y masa cósmica. Origen. Kaumi es conformado por las palabras Kami, que significa cabello, pero si le cambiamos los kanjis, significa también Dios en el idioma japonés. Al igual que su pre-evolución, también proviene de la palabra Umi, que significa mar en japonés. Y también adicionalmente a ello, de Ayumi, que es un nombre femenino japonés, que significa maravillosa. Inspiración. Como su pre-evolución, también está basada en un ángel del mar. Sin embargo, Kaumi tiene rastros de Ameona, criatura de la mitología japonesa representada por una sacerdotisa hacedora de lluvias. Sorpresivamente, esta Pokémon es la forma evolucionada de un Pokémon mítico, y con un género definido, siempre todas eran hembras. Un giro bastante innovador y nunca antes visto, y aunque no parezca tener lógica, tiene mucho sentido. Ya que normalmente, los ángeles del mar suelen ser machos al nacer, pero al avanzar su edad, algunos se vuelven hembras. Historia. Este Pokémon es la representación misma del océano. Utiliza sus impresionantes poderes psíquicos para combinarse con las aguas y ambos volverse solo uno, siendo invencible en un combate bajo el mar. Su cabello es agua en estado más puro, que otorga a los Pokémon humanos para beber y sanarlos. Son mucho más raras de ver que su pre-evolución, y además, comparten la misma curiosidad con Oyomi. Por su expresión y sus antenas en forma de lágrimas, de igual forma no se puede saber si está feliz o está llorando. Aunque a diferencia de los Oyomi, estas lágrimas pueden desprenderse con ligera facilidad. Al hacerlo, forman el objeto agua mística. Curioso, ¿verdad? Según leyendas y relatos muy antiguos, cuando un Oyomi está listo para evolucionar, aparecerá una Kaumi y le regalará sus lágrimas para que logre la evolución. Ahora que hemos visto a un Pokémon mítico, es hora de conocer al dragón semi-legendario de esta Pokédex. Willow Rose. Especie, Drago Rosa. Tipo, Planta Dragón. Peso, 22 kilogramos. Altura, 80 centímetros. Habilidad, Rompe Moldes. Habilidad Oculta, Regia Presencia. Este Pokémon es extremadamente protector de los suyos. Engaña a sus rivales con su hermosa rosa en la cabeza, para luego sorprenderlos con sus afilados dientes. A pesar de ello, es muy alegre y bailarín. Estadísticas. Podemos ver que Willow Rose destaca en su ataque, ataque especial y velocidad. Ataques relevantes. Mordisco, Dulce aroma, látigo cepa, aliento dragón y mega agotar. Origen. Willow Rose proviene de las palabras Willa, que significa rojo en la lengua aymara. Esta lengua es exclusiva de las selvas amazónicas peruanas. Y Rose, rosa en inglés. Inspiración. Está basado en una rosa silvestre llena de espinas y en una cría de wyverno o wine bear, que es un dragón heráldico. También toma inspiración de una cría de dragón de Komodo, que es conocido como el lagarto más grande del mundo. Historia. Este Pokémon suele vivir en los bosques y es muy raro de ver. Ama comer Pokémon del tipo bicho, y por eso suele defender a los Pokémon del tipo planta de la amenaza que estos representan. Tiene una forma muy peculiar de caminar, ya que parece como si estuviera bailando. Willow Rose, cuando está aburrido, suele bailar muy alegremente con otros Pokémon del bosque, y cuando tiene hambre, se esconde en la hierba y solo deja ver su cabeza en forma de una hermosa rosa. Los Pokémon bicho, atraídos por el delicioso aroma de su rosa, se acercan a intentar succionar su néctar, pero Willow Rose los sorprende y se los come, siempre con una gran sonrisa en el rostro. Al alcanzar el nivel 30, evoluciona en Rosardo. Rosardo. Especie. Drago rosa. Tipo. Planta dragón. Peso. 120 kilogramos. Altura. 1 metro 50 centímetros. Habilidad. Rompe moldes. Habilidad oculta. Regia presencia. Descansa permaneciendo inmóvil con una trampa de enredaderas a su alrededor. Desprende un exquisito aroma que le sirve para curar a sus aliados y confundir a sus enemigos. Estadísticas. Rosardo destaca en puntos de salud, ataque y ataque especial. Ataques relevantes. Triturar, giga drenado, garra dragón, aromaterapia, barrera espinosa y púas. Origen. Rosardo proviene de la palabra rose, rosa en inglés, y cardo en referencia a la flor cardo gigante. Inspiración. Al igual que su pre-evolución, está basado en una rosa silvestre junto a un guiberno y a su vez a un dragón de comodo. Sin embargo, su aspecto también hace recordar a un cardo gigante por la forma y distribución de sus pétalos. Rosardo está basado de igual forma en el concepto de una rosa envuelta en espinas. Además, estas espinas cubren toda la parte inferior de su cuerpo en forma de enredadera y específicamente en el rostro, dando una impresión de tener una máscara, por lo cual le da un aspecto un poco más monstruoso. Historia. Rosardo es un pokémon muy alegre que no suele moverse mucho. Esto es debido a que en su interior está guardando mucha energía para completar su evolución. Al igual que su pre-evolución, se mantiene inmóvil soltando un delicioso aroma para atraer a sus presas. Pero como en su estado no puede pelear en condiciones, alrededor de él forma una enredadera con sus espinas, que no dudará en lanzar a sus oponentes para atraparlos. Una vez hecho esto, abre su rosa y digiere a su presa como si de una planta carnívora se tratase, disolviéndola con sus poderosos fluidos y absorviéndola por completo. Cuando Rosardo recupera su movilidad, es porque está a punto de evolucionar. Al alcanzar el nivel 55, evoluciona en Wairose. Wairose. Especie Drago Rosa. Tipo. Planta Dragón. Peso. 200 kilogramos. Altura. 2 metros. 20 centímetros. Habilidad. Rompemoldes. Habilidad Oculta. Regia Presencia. Elegante y pacífico por naturaleza. Es un Pokémon de muy buen corazón, que no dudará en ayudar y proteger a los suyos. Pero si se enfada, arrasará con todo a su paso. Estadísticas. Podemos ver que resalta en puntos de salud, ataque y ataque especial. Ataques relevantes. Danza Pétalo. Danza Pétalo. Cometa Draco. Llueve Hojas. Enfado. Lanza Llamas. Aromaterapia. Origen. Wairose proviene de las palabras Wyvern, que son dragones heráldicos, y la palabra Rose, que es rosa en inglés. Inspiración. De igual forma que el resto de su línea evolutiva, está basado en un Wyverno o Wyvern y en un dragón de Komodo, aunque en esta fase también recuerda la forma de un dragón oriental. A su vez, este representa a un rosal. En su pecho, tiene una rosa gigante, y sus alas están hechas de pétalos de rosa. Sus cuernos forman poderosas ramas espinosas, y su cola un peligroso látigo de espinas, que a su vez tiene forma de enredadera. Las poses y la forma elegante de bailar de este Pokémon, están basados en el baile de la Zamacueca o Marinera, un estilo musical limeño muy famoso en Perú. Historia. Este Pokémon vive en la profundidad de los bosques y son de un carácter muy noble y pacífico, además de ser dueños de una elegancia única en el mundo Pokémon. Se mueven y bailan de forma muy estilizada entre machos y hembras. Los Wyrows son dueños de un inmenso poder, por ello, al enfrentar a sus enemigos son muy metódicos. Primero, intentará utilizar su poderosa aromaterapia para disipar a sus enemigos y hacerlos cambiar de parecer, o en su defecto, formar escudos haciendo crecer enredaderas alrededor que lo protejan. Sin embargo, si el enemigo demuestra resistir a eso, significa que es un rival poderoso y a la altura de Wyrows, es ahí en donde desata todo su poder. Cuando un Wyrows está luchando, todo rastro de bondad desaparece, siendo completamente sanguinario y temible. No parará hasta destrozar a su rival. Por esta razón, Wyrows evita luchar a toda costa, ya que prefiere la tranquilidad y la conciliación, antes de recurrir a su gigantesco poder. Y bueno, estas fueron las 5 primeras nuevas ideas para nuevos Pokémon o de lo contrario, Fakemon. Tú puedes participar en esta nueva secuencia y es muy fácil, enviando al correo sketchtype.gmail.com con absolutamente todos los datos de tu Fakemon. Obviamente, yo los adaptaré a mi estilo y los mejores saldrán aquí en el canal. Déjame aquí abajo en los comentarios, ¿Qué te parecieron estos nuevos 5 Pokémon? Si hay suficiente apoyo, sin duda, cada semana vendrán 5 nuevos Pokémon, en los cuales podrán estar incluidos los tuyos. Este es uno de los videos más elaborados que he hecho en mi canal, así que de verdad espero absolutamente todo su apoyo. Además, para todos los que sean Patreon, desde solamente 4 dólares podrán acceder a todas las ilustraciones en calidad Ultra HD de todos estos Pokémon. Tanto los Artwork, los Concept Art y muy futuramente los Sprites, para que puedas incluirlo en el Hack Room que tú desees. Aquí abajo en la descripción y al final del video, dejaré los enlaces para que puedan apoyarme en Patreon y gozar de absolutamente todos estos beneficios. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like aquí abajo y suscríbete, activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que aquí se sube un nuevo video. No lo olvides, soy Battle y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.